La Biblia Negra Vamos a ver con el acople, pero en la década de 1980, nuestro querido Robert Plant, cantante y líder de Led Zeppelin, se retiró momentáneamente de la banda y adquirió, dejó su look hippés con el forquero estrecho y tomó un look de los 80, acá le decimos un poco mascareta, pelo de pelquería, patalón pinzado, hizo un clip con este tema, el tema está fenómeno, salió todo bien, pero no tiene nada que ver con el estilo que todos conocimos, por suerte se ve que unos meses después tuvo que hacerse una cura del sueño, se recuperó y volvió a ser el Robert Plant de siempre, pero el tema está fenómeno y vale la pena recordar, esto lo hizo Robert Plant en la década de 1980. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!